Hoy les traigo la revisión de una nueva página para ganar dinero por internet llamada EGM Book Ojo, esta plataforma es nueva, está en desarrollo y aún no se ven pruebas de pago ya Así que la estoy sacando porque ya saben que entrar de los primeros siempre es bueno Y siempre hay usuarios que me dicen que cuando hay nuevas páginas pues las saque independiente si hay pagos o no Si quieres esperar hasta que hayan pago y luego trabajar lo puedes hacer O si no puedes probarla junto conmigo y así pues vamos viendo si la plataforma pues empieza a realizar los primeros pagos Bueno, ¿por qué te digo que no hay pago? Porque mira, si bajamos hasta el final Acá vamos ahí donde dice pruebas de pago y mira el mensaje que dice Bueno, voy a traducirlo en español Dice, no hay comprobantes de pago en este momento porque acabamos de lanzar nuestros servicios ya Así que por lo menos la página en este aspecto es sincera Así que como les digo vamos a ver un tutorial pero las personas que quieran probarla desde el principio lo pueden hacer O si no pueden esperar a que hayan pruebas de pago porque al final puede que haya no puedan que no Ese es el riesgo que se cobra al trabajarla así De todas formas la puedes trabajar gratis así que lo único que perdería sería un poco de tiempo Bien, dicho esto pues ¿cómo se puede ganar dinero en esta página? Pues acá te dicen, si es una página estilo PTC ya tiene pues todas las características de una página PTC Y si acá traducimos al español pues dice que puedes ganar dinero viendo anuncios con el Ad Price Con el Game Grid, con juegos, ofertas y muchas más cosas ¿vale? Acá puedes ver diferentes procesadores de pago que la plataforma coloca Pero ojo que dentro de la página por lo menos a mí me salen dos medios de pago para cobrar Que es Perfect Money y Payer ¿ya? Lo demás aún no están, quizás después lo implementen, no lo sé Y mira, incluso acá en las estadísticas de registros dice ayer un registro ¿vale? Y lo más probable que ese sea el registro mío Anuncio visto 289, pagado ayer pues nada Y dice acá que fue lanzada el primero de enero del 2023 ¿ya? Pero bueno, ahí como se ve pues prácticamente no tiene usuarios Así que os vuelvo a repetir, es opción de cada uno si quieren trabajarla o no Bien, acá podemos ver más información pero bueno Vamos a aplicar el registro y como la página por dentro Para eso ya saben que en la descripción les dejo el enlace de invitación si quieren registrarse Y luego pues le dan clic en Regístrate ahora y completan como siempre el formulario En Google Name pueden colocar su nombre y apellido Luego se crean un nombre de usuario, se crean una contraseña Colocan su correo electrónico, su año de nacimiento Resuelven el CAPTCHA y le dan en Crear Cuenta Ahora vamos a darle clic acá donde dice Login Y vamos a acceder a nuestra cuenta con nuestro usuario y contraseña y resolvemos el CAPTCHA Vamos clic Y bien, así es la interfaz de la página por dentro Ya, acá vamos a tener nuestro enlace de referido Acá vamos a tener nuestra cuenta estándar que sería pues la cuenta gratuita Y bueno, tiene el tema de membresía, ya También puede rentar referidos, etcétera Bien, ¿Cómo ganamos dinero entonces? Para eso tenemos las tareas acá arriba Tenemos YouAd que viene siendo la sección de ver anuncios Desde acá, pues te ofrece actualmente estos cuatro anuncios que son los de color naranja, ya Y para ver un anuncio simplemente le das clic Y esperas acá pues el tiempo necesario En este caso, espera que esta barrita se cargue por completo Resuelves el CAPTCHA y sumas la comisión Pausa para no perder tiempo porque la página al parecer tiene AdFocus Eso quiere decir que si cambias se puede detener el cargador, ya Así que pausa y seguimos Bien, en este caso cargó y no apareció CAPTCHA ya Así que se acreditó la comisión inmediatamente Así que ahora cierro y puedo seguir viendo los demás anuncios Recuerden que es siempre importante ver cuatro anuncios Para que se acrediten las comisiones de los referidos al siguiente día Luego tenemos acá lo que es el AdPride Que en este caso pues ya saben que los AdPride vienen siendo al igual que el NewBook Pues oportunidades para el juego para ver si ganas un premio Ya en este caso por cada anuncio te van a dar tres AdPride Y acá simplemente vas a utilizar esos tres AdPride Para ver si ganas algún premio o algo Simplemente se recarga solo esta barrita nuevamente Y bueno, es cosa de ver anuncios nuevamente pero ver si ganas algo Ya Acá pues no se ganó nada Podemos darle en siguiente y utilizar el otro crédito por así decirlo Y bueno, así vamos a ir viendo si ganamos algo Prácticamente como les digo es una PTC Así que muy parecida a lo que es NewBook Ya Bueno, voy a salir Y luego tenemos el EGM Grid Que en este caso viene siendo el juego de los cuadritos En este caso el premio mayor como sale acá es de 5 dólares Lo cual no está nada de mal Y intentos vas a tener 25 Ya Así que daría clic en cualquier casilla Y desde acá lo mismo Vas a ver nuevamente un anuncio Y vas a ver si ganas algún premio Si tienes suerte pues te puedes llevar esos 5 dólares Por haber visto un anuncio en cuanto En 5 segundos Pero bueno, hay que tener bastante suerte En este caso no ganamos nada Cerramos Y podemos darle clic nuevamente a cualquier casilla Y ver si ganamos algo Acá puedes ver los 10 últimos ganadores Los usuarios de diferentes países Y bien Luego tenemos acá una sección bastante interesante Que son los juegos Ya Y bueno, acá vas a tener diferentes tipos de juegos Para ir también ganando dinero En este caso, mira Vamos a traducir al español Y acá nos dice Listo para divertirte y que te paguen Pues lee las instrucciones para ganar dinero con los juegos El tiempo de juego debe ser de 30 segundos por cada juego Respeta este tiempo Porque si no juegas al menos 30 segundos Pues no vas a recibir ganancias Ya Selecciona un juego Y haga clic en iniciar el juego Después de que pasen 30 segundos Aparecerá una notificación acreditada Y su cuenta recibirá un crédito de 0.0005 dólares por juego Puedes jugar 100 juegos por día Como sale acá Acá puedes filtrar también por categoría Ya sea si te gusta los juegos de acción De aventura Etcétera Acá puedes ir viendo Como puedes ver hay bastantes categorías Así que Pues acá puedes ir eligiendo el juego que más te guste Mira, acá igual hay algunos juegos Bueno, este no sé Supongo que este juego sea más de bloqueo Ya no es que haya que desbloquearlo para jugarlo Pero bueno Acá hay bastantes juegos como te digo Luego también aparte de todo lo que son Anuncios y juegos También vas a tener la sección de ofertas Y desde acá vas a encontrar los diferentes paneles de ofertas Para realizar tareas de todo tipo Te podrán salir en encuestas Ver videos Descargar aplicaciones Etcétera, etcétera, etcétera También acá está el foro No sé si estará activo el foro Porque como les digo La página está en desarrollo Bueno, acá hay diferentes cositas Mira, prácticamente está Recién, por así decirlo, creado Porque no tiene casi nada Ya no tiene poco comentario Como les digo La página es bastante nueva Y bueno Vamos a volver a la cuenta Entonces esas son las formas de ganar dinero Que te ofrecen acá arriba Pero también mira Si vas acá en referrals Bueno, acá no era Era acá desde el menú A ver Veamos Acá Rentar Referral Rents Bien Actualmente esta sección No está disponible Ya había entrado bien Desde donde había dado click La primera vez Solo que aún no está disponible Para rentar referidos ¿Vale? Pero tendrán que habilitar Esta sección también Y luego acá Esto también es importante Setting Desde acá puedes configurar Tu medio de pago Como les dije al principio El video A mí me sale Perfect Money Y Paye ¿Ya? Pero seguramente Después van a ir Implementando más medios Recuerda después Colocar tu contraseña Acá para guardar los cambios Y el retiro mínimo Para eso Vamos a dar click Déjame ver si sale La opción o no Acá en Cash Show Bien Acá te dice Que el mínimo Para retirar Es de 5 dólares ¿Vale? Así que por lo menos Tienes que llegar A ese Umbral mínimo Para poder retirar Las ganancias Acá también Pues va a tener La opción de Membresías Que es lo que tiene Todas las páginas Tipo PTC Para mejorar tu cuenta Y bueno Acá vas a ver Todos los beneficios Disponibles ¿Ya? Entonces prácticamente De eso se trata La página Desde acá Puedes cerrar sesión Pero es una plataforma Tipo PTC Para ganar dinero Y bueno Te vuelvo a repetir La página está Bastante nueva En desarrollo Aún no hay pruebas de pago Y si quieres La puedes probar Totalmente gratis O si no Puedes simplemente esperar A que pase un tiempo Que los usuarios Ya comienzan a compartir Provas de pago Etcétera Y poco más Estuda consulta o aporte Ya sabes Dejarle en los comentarios Muy bien como siempre Suscribirse al canal Y pasarse por el grupo Telegram Que les dejo en la descripción Estamos viendo En próximos tutoriales Hasta la próxima Adiós